Bueno, vamos con la cuarta parte de esta guía rápida para iniciados. Bueno, ya explicamos lo que es el mapa, lo que es cada una de las partes. Entonces, explicamos lo que son los cofres, ver importante el menú, bueno, vamos a ir explicando el paso a paso y dando unos pequeños tips para arrancar ya con la siguiente guía, que va a ser la guía intermedia, donde vamos a ir explicando cosas más avanzadas para que vayan sumando conocimiento. Bueno, es importante cuando ustedes accedan, chequear, ¿no? De levantar todo lo que ustedes puedan recoger de elementos. Chequear si hay alguna información. Titán activo, tenemos banderines. Bueno, en este momento, como vengan ustedes, faltan 19 horas para que el titán aparezca. En 21 minutos voy a tener otro siguiente banderín. Así que 19 horas ya me va a dar tiempo como para cargar los banderines. Y estoy cerca de llegar al siguiente nivel. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos opciones. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, queremos premios. ¿Cómo conseguimos los premios? Terminando los cofres. Vamos a terminar los cofres. ¿Cómo hacemos? Nos vamos al mapa y hacemos el nivel 8 del 7. Chicos, recuerden, si ustedes están trabados con algún nivel, no sigan intentando pasar ese nivel. Vuelvan para atrás y hagan niveles anteriores para ir subiendo en el mapa. ¿Que estoy trabado porque el juego me manda mensajes y no los entiendo? Bueno, vamos viendo. Subimos de a poco. A ver, en este momento, vamos a explicarlo un poco. Yo estoy acá, ¿no? Tengo mis edificios. Entonces hay que buscar una estrategia. Depende de la estrategia de que ustedes quieran es lo que van a hacer. Recuerden que están las guías. Bájenlas y véanlas porque ayudan muchísimo. Bueno, a ver, ¿que mi estrategia es subir de nivel? Bueno, me voy al mapa. Busco el nivel. Si ustedes vienen, yo les comento, si ustedes vienen subiendo un nivel tras otro, hacen un nivel, lo suben, van al siguiente, lo pasan, van al siguiente, lo pasan, van al siguiente. Así, perfecto. Sigan para adelante. Ahora, si ustedes se encuentran con un nivel que no pueden pasar, en el primer intento que ustedes hagan y no lo pueden pasar, por ejemplo, yo en este momento estoy en este, acá, recuerden que los niveles que están así marcados son bastante difíciles. Si ustedes logran pasar el último que tienen marcado con estas alitas, los siguientes los van a poder pasar fáciles. Pero si en algún momento se topan con que es bastante difícil, que necesitan usar pociones y les cuesta mucho, no sigan avanzando. Deténganse y vuelven para atrás. ¿Qué hacemos? Agarramos un nivel X y lo hacemos en automático. Ahora, que ustedes se encuentran con que no pueden pasar de un cierto nivel, no importa que sea el 6 del 7, no importa, chicos. Que ustedes estén trabados acá, en la parte 7, o que estén trabados acá en la parte 4, o como yo, que estén trabados acá en la parte 19, es exactamente lo mismo, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Tengan en cuenta eso. Bueno, me trabé. ¿Qué hago? Bueno, primero, si quiero pasar de nivel, voy a los niveles anteriores y los sigo haciendo. Para seguir pasando de nivel. Que yo quiero seguir avanzando en el mapa y no puedo avanzar, porque me cuesta mucho ese nivel. Bueno, no gasten más banderinos, vuelvan para atrás y hagan otros niveles. ¿Qué niveles les recomiendo hacer? Bueno, del mapa que hayan podido pasar. Digamos que yo estoy trabado acá en el 7, no importa si yo estoy trabado acá en el 7, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, da lo mismo. Van al nivel 6, que obviamente lo pasaron fácil, y se van al último nivel. ¿Por qué siempre el último? ¿Por qué el último va a ser el que les dé más tropas? ¿Cómo yo sé eso? Y porque yo tengo acá el mapa. Tengo acá la guía. Y en la guía, si ustedes se fijan, vamos a poner un poco de zoom. A medida que ustedes van avanzando, ven, acá me dan 7 tropas, acá me dan 9, acá me dan 9, acá ya me dan 10, 8, pero fíjense, que hay partes donde el nivel 1 le da 5, el 2, 5, el 3, 6, el 4, 7. Y el nivel, el anteúltimo de este nivel, da 9. Entonces, si ustedes quieren mejorar, vamos a volver acá al mapa, si ustedes quieren mejorar, para avanzar de nivel, que tienen que mejorar los héroes, ¿cómo los mejoran? Lo hablamos anteriormente. Hay que agarrar un héroe, ponerle subir de nivel, y marcar siempre del mismo color, todos los que tengan el mismo color. Yo en este momento, no tengo 10, así que, ustedes esperan a tener 10, ¿para qué? Para tener mayor posibilidad, de subir el nivel. Seleccionan los héroes, suben de nivel los héroes, y cuando ustedes ya vean, que hayan subido los héroes de nivel, intentan pasar ese mapa. No suban al héroe, un nivel, y vayan a avanzar nuevamente al mapa. No, subanlo a varios niveles. ¿Para qué? Para que les sea más fácil, y puedan seguir avanzando. ¿Que no tienen héroes, como yo tengo acá? ¿Cómo los consiguen? Bueno, con las tropas, con los reclutas, perdón, que los reclutas se los van a ir, a medida que vayan terminando, los niveles de acá, o haciendo otras partes del mapa, se van al campo de entrenamiento, ven, ahí, yo estoy entrenando gente, se van al campo de entrenamiento, y empiezan a entrenar héroes. ¿Qué héroes les conviene entrenar? ¿Cuál de las opciones que tengan habilitadas les conviene? Como verán, yo tengo acá, un entrenamiento en nivel 3, otro en 4, y este que va para el nivel 3. Bueno, les comento, yo tengo un, tengo hasta la opción 13 desbloqueada, pero la opción 13 se demora, requiere, muchas reclutas, mucha comida, y mucho tiempo, hasta casi dos días, más de dos días. Entonces, ¿qué hago yo? Como quiero subir rápido, utilizo, o la opción que está aquí, que dura 30 minutos, pide pocos recursos, y no pide mucha comida, o si ustedes tienen bastante comida, y no quieren esperar tanto, van a esta opción. Hay opciones, como por ejemplo acá, en el campo de entrenamiento, que, este por ejemplo, es de bajo costo, no usa recursos, pero se demora mucho, así que fíjense, yo en este momento, tengo que esperar 14 horas, y 57 minutos, para, 6 héroes. Entonces, bueno, ustedes tienen que ver, que opción le acomoda más, si ustedes están apurados, o pongámosle, que ustedes se van a ir a dormir, y van a dejar de estar conectados, durante un rato, y bueno, usen una opción, que sea más barata, porque no gastan menos comida, pero se demora un poco más. Eso según como estén ustedes, de recursos. Estamos, haciendo una evaluación, de todo un poco, recuerden. Ven acá, ya me marca, que tengo un héroe nuevo, y ahí me lo marco. Perfecto. Que tengo pocos recursos de comida, y la verdad, que todo el tiempo, estoy con poca comida, ¿qué van a hacer? No van a subir los almacenes de comida, van a subir las granjas, van a empezar a subir de granjas. Que las granjas que tengo, las tengo al máximo, de lo que me permite, y no me están dando mucha comida, bueno, van y suben la fortificación, ¿para qué? para poder subir de nivel, las granjas. Recuerden, ahí me apareció, la opción del logo, para recoger, para subir las granjas de nivel, y desbloquear otras áreas. Yo, por ejemplo, en este momento, tengo que llegar, a la fortificación, a nivel 20, para desbloquear, cuatro opciones más. Estas cuatro opciones más, seguramente, me van a dar, minas de hierro, o granjas, o alguna otra opción, que me va a permitir a mí, acumular comida más rápido. Como verán, yo en este momento, no tengo problema de comida, porque más o menos, estoy bien. Si bien, yo, tengo la fortificación, a nivel 16, y las granjas, las tengo en nivel 11 y 12, que lo ideal, es que suban todo, al mismo nivel, de la fortificación, pero utilicen estrategias. A mí, en este momento, ¿qué me interesa? Y bueno, la verdad que, estoy viendo, a medida que voy, subiendo los edificios, voy viendo la estrategia, que voy a utilizar. Que, mi estrategia, es, ascender en el mapa, entonces voy a necesitar héroes, ya les expliqué, cómo hacer los héroes. Que quiero fusionar, pero no tengo comida, para fusionar. Entonces, le falta comida. Entonces, ¿qué hacen? van, y, suben las granjas. Que con las granjas, al máximo, la comida que a ustedes, no le alcanza para mucho, porque, la llenan rápido, pero la vacían rápido, entonces, ahí sí, suben el máximo. El máximo que ustedes tienen acá, ¿cómo lo suben? Con los almacenes de comida. Suben los almacenes de comida, al máximo. Que tengo pocos reclutas, yo en este momento, la verdad que con los reclutas que tengo, me basta y me sobra. Por eso no le estoy dando bola a las casas. ¿Por qué? Porque con los reclutas que estoy teniendo, no necesito subir tanto de nivel en este momento de las casas. O sea, para mí no es una prioridad subir las casas. Como tampoco para mí es una prioridad subir todos los edificios de elaboración. Me basta con tener uno arriba. ¿Por qué? Porque cada edificio que yo suba de elaboración, me va a ir llevando un tiempo, y va a gastar hierro. Y va a gastar hierro. Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero subir este edificio solamente, y esperarme el tiempo que tenga que esperar. Pero, mientras tanto, le voy dando prioridad a lo que es el hierro, a lo que es la comida. ¿Para qué? Porque yo necesito conseguir mucho hierro, para poder seguir subiendo la fortificación. Una vez que yo tenga la fortificación en nivel 20, bueno, ahí le empezaría a dar importancia a las casas, al edificio de elaboración. ¿Qué no le estoy dando mucha bola ahora? Importante que siempre hagan la visión mística. Recuerden eso. ¿Qué conviene hacer? ¿El mapa o la... o el mapa o las aventuras? Bueno, eso lo dejo en esta nudo. Lo dejo en ustedes. ¿Qué? ¿Quiero unirme a una alianza mejor? Bueno, busco una alianza que me guste más, que tenga titanes más poderosos, para recibir premios más grandes, y que me acepte. Pero, ¿cómo hago para que me acepte esa alianza? Y bueno, generalmente esa alianza le va a pedir o un mínimo de poder, o tener copas. ¿Cómo ganan las copas? Nos vamos a asalto. Como ven acá, yo tengo un espacio vacío, que eso no es recomendable que lo hagan. Así que vamos a poner editar el equipo, y voy a seleccionar en este momento, a esta persona. Bueno, voy a explicar lo de los asaltos en este video también. ¿Qué son los asaltos? Los asaltos, es la forma que ustedes tienen, de ganar copas. Si ustedes ganan copas, no solo van a completar el cofre de los héroes, y le van a recibir premios, sino que van a ganar copas. ¿Qué pasa con las copas? Que cuando ustedes ganan copas, la alianza va a subir su puntaje. Mientras más copas ustedes tengan, junto con el resto de los miembros de la alianza en la que ustedes estén, esa alianza va a recibir más puntaje. Y ese puntaje va a hacer que aparezcan titanes más poderosos. Mientras más poderoso el titán, o sea, de más estrellas, mayor va a ser el premio y la recompensa que ustedes tengan. Mientras mayor puntaje ustedes obtengan al golpear al titán, mayor va a ser el premio. Entonces, siempre es bueno ir subiendo los héroes. Que estoy repasando un poco de todo. ¿No? Disculpenme ese... pequeñas dificultades técnicas. eso es un poco el tema de los asaltos. Esto es lo más básico que voy a explicar yo de los asaltos. En el siguiente video, en la guía intermedia, voy a empezar a explicar más a fondo. Si a ustedes les interesa el tema, sigan viendo los videos, porque vamos a explicar un poco más a fondo el tema de los asaltos. Y vamos a empezar a explicar estrategias y todo lo demás. Una cosa que les quiero explicar. Chicos, si ustedes vienen arrancando el mapa y vienen subiendo de nivel y de repente se encuentran que se quedan sin banderines, ¿cómo consiguen más banderines subiendo de nivel? El juego tiene ciertos momentos donde a ustedes les va a poner una traba, les va a poner un stop para que no sigan ascendiendo. Entonces tienen que tener paciencia. Si se quedaron sin banderines, esperen a recargar banderines. Si ustedes ven que no pueden seguir subiendo de nivel y gastan sus banderines intentando seguir subiendo de nivel, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el juego les va a poner un stop, les va a dar un tablero malo, o los héroes que tengo no les va a acabar, o no van a tener ósimas. Entonces, no gasten sus recursos, sean inteligentes en cómo gastan la comida. Preveen en qué van a gastar el hierro, en qué van a gastar la comida, según la estrategia que ustedes quieran. Si ustedes quieren seguir subiendo de nivel, bueno, si ustedes se encuentran con la traba de un nivel que se les complicó mucho, o por ahí ese nivel lo lograron terminar, pero digamos que le mataron a todos los héroes y el último héroe que tuvieron le quedó muy poca vida, no avancen de nivel, vuelvan a los niveles anteriores que les resultaron fáciles, que pudieron terminarlo con todos los titanes activos y empiecen a golpearlo. ¿Cómo saber que estoy preparado para hacer el siguiente nivel? Bueno, yo me voy al mapa anterior del que yo estoy. Si ustedes están en el 7, se van al 6, si ustedes están en el 8, se van al 7, si ustedes están en el 5, se van al 4, y hacen el último nivel. Si ese nivel ustedes lo pasan con todos los héroes, con todos los héroes con vida, o sea, no les mataron ningún héroe, no utilizaron ninguna pócima, y los héroes están con buena vida, porque ya lo subieron de nivel, ahí les recomiendo que hagan otro intento, pero vayan con pócimas, vayan preparados con pócimas. ¿Para qué? Para, en caso de ser necesario, utilizar alguna pócima para aumentar la vida del jugador, y poder terminar ese nivel. Si utilizaron las pócimas para terminar ese nivel, vuelvan para atrás y sigan haciéndolo, para ganar experiencia, ganar reclutas, y poder seguir subiendo los héroes. Si ustedes ese nivel lo terminaron bien, no les mataron ningún héroe, no utilizaron ninguna pócima, vayan a hacer otro nivel más, el siguiente, y así. Tengan en cuenta que también hay otra traba, otra traba que se van a encontrar por acá, por el nivel 9. Generalmente en estos niveles de acá van a encontrar un atraba bastante fuerte. ¿Qué les recomiendo? Vayan a nivel 8, hagan el 7, y háganlo muchas veces, muchas veces. Yo creo que no puedo contar la cantidad de veces que he hecho este nivel. Creo que el nivel 24 que estoy, y creo que deben haber sido más de 300 veces lo que he hecho este nivel, y muchísimas más. Pero bueno, siempre recuerden, para hacer los monstruos, este banderín, este nivel, el 8 o el 7, es el que más conviene, para terminar el cofre de monstruos. Y a medida que vayan avanzando, se van a seguir encontrando trabas, trabas por aquí, trabas por acá, que van a tener que volver atrás. Ustedes preguntarán, ¿por qué si yo estoy en el nivel 19, y no hago el 14 o el 13, automáticamente? Y porque yo quiero hacer el cofre, porque el cofre me va a dar elementos de ascensión, y un montón de cosas. Entonces, me voy a hacer el 8 o el 7, para hacer el cofre. Que no tengo el cofre activado, y tengo los banderines cargados, y bueno, ahí me voy al 13, para ganar experiencia, y seguir pasando de nivel. Que ustedes en aventuras, encuentran, con que, acá van a ganar buena experiencia, y bueno, van haciendo los niveles. Esa es la opción que ustedes tengan. Bueno, este fue, el video está acá. Recuerden darle like, suscribirse, yo soy RataBiboy, soy de Argentina, este video es de Argentina, para todos ustedes. Quiero ver que se suscriban, quiero ver sus likes, quiero ver sus comentarios, y, recuerden, la alianza mía, es la cápsula Corp, y recuerden, golpear a los titanes, ser educados en el chat. Así que bueno, cualquier otra duda, que en esta guía básica, no haya comentado, hay otros videos, son un poco más largos, hay un poco de todo mezclado, pero también sirven, pero estoy haciendo esto, por si alguien determinado, quiere saber, tiene estos videos para elegir. Así que bueno, chicos, ahí les va a aparecer una fotito mía, que pueden apretarla, para suscribirse al canal, y van a aparecer los videos anteriores, si no, busquenlo, lo que son videos, acá tienen los videos, los últimos que he subido, también tienen el playlist, acá tienen la guía, empires puzzle, guía iniciados, ya voy a hacer la siguiente guía, pero bueno, recuerden suscribirse, y todo lo demás. Les mando un saludo gigante, a todos, espero que estén muy bien, hasta luego.